buenos días ay 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 buenos días buenos días amores buenos días amores ahora ahora cuando terminemos de limpiar el patio vamos a abrir que va a contar o no ¿eh? ¿lo cuento yo? ¿sí? bueno hace la verdad es que llevo unos días bastante preocupados con Paola porque ha estado muy malita muy malita y nos poníamos lo peor pero ayer por fin ¿eh? ayer por fin ¿eh? que por fin hasta se puso en pie y caminó y todo se ha empezado a comer y se puso en pie y comió y todo o sea que estamos muy contentos así de repente así que mira muy bien y hoy también estamos animaditas bueno ya